Otra, otra noche más Que ya no puedo olvidarte Solo dime la verdad De por qué no te la rato Eres mi persona favorita Me deja visto y lo hace con maldad Baby, perdona que te insista Es que tu movimiento no lo puede olvidar Ella es mi persona favorita Me deja en visto y lo hace con maldad Con la amiga sube foto al insta Esa baby que no yo, hoy me la robaré Otra, otra noche más Que yo no puedo olvidarte Solo dime la verdad Si de mi hija te cansaste Ella es mi persona favorita Me encanta, ella me excita Me vuelve loco como ella mueve esa nalguita Que rico mamacita Tu culo a mi me incita a pecar Y no me puedo olvidarte No dejo de pensarte Como nacíamos la pioza encerra Tu mirada desafiante Y tu carita de nena en demonio Otra, otra noche más Que ya no puedo olvidarte Solo dime la verdad Porque tú te largaste Porque tú te largaste Otra, otra noche más Que no puedo olvidarte Solo dime la verdad Si con otro te marchaste Si tú eres la única mujer que a mí me enamoró Y no contestas, no Si sabes bien quién fui el único que duro te dio Me va por qué razón Tú no me contestas Me tienen tentazo Dame una respuesta No quiero explicación Te quiero completa Chucha, culo, teta Entre tantas resaltas me encantan Tus labios me matan rozándome gatas Hay como azafata haciéndolo en mi cama hasta el amanecer Solo vente mamá No quiero otra más Ni que se apague la llamada Estoy donde lo hicimos la última Eres mi persona favorita Me dejan visto y lo hace con maldad Pero y perdona que te insista Es que tus movimientos no los puedo olvidar Ella es mi persona favorita Me deja el visto y lo hace con maldad Que la amiga suba foto al Insta Esa chovi quiero yo Hoy me la robaré Otra, otra noche más Que ya no puedo olvidarte Solo dime la verdad Si de mí ya te cansaste Otra, otra noche más Que ya no puedo olvidarte Solo dime la verdad De por qué tú te largaste A ella le gusta agresivo Por eso me tiene excesivo Cuando con el booty me baila Me deja muy loco Me pongo sativo Por ella me meto en un lío No importa si yo te he perdido Porque yo le doy calor Cuando en las noches hace Ella es la favorita de papi Soy su novio de gratis Me encanta como Mesa Con carita versátil Ella es agiladita a la Wii Tuma mota y honey de whisky The Humble Water, baby Kepi, 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 Lee Nane Suárez Pod Record Ya no hay 15 real home y shit Bebe, venganme Hey, yo Esto es The Life is Music Dímelo, Gone Estamos rompiendo Ya tú sabes Estudio Voz Record No hay solo No hay solo Chicos Vamos aquí Gracias.